La fiscal Estela López pidió el procesamiento con prisión del organizador de la fiesta, su nombre que proveía drogas y reclutaba a menores de edad con fines sexuales, del secretario general de la Intendencia, Hugo de los Santos, y de la funcionaria municipal encargada de la casita del parque donde se realizó el encuentro. Pero la jueza Karen Ramos sólo procesó con prisión a SC de 57 años por un delito de corrupción de menores y por un delito de corrupción de menores. Por facilitar el acceso de estupefacientes, dejando otros dos autos para una resolución futura. Fuentes de la investigación indicaron a Subrayado que la medida fue calificada como insólita en virtud del volumen de pruebas y testimonios reunidos por la Dirección de Investigaciones que venía trabajando desde hace cuatro meses en procura de desarticular esta red de explotación sexual infantil. Varios videos y fotografías confirman que los funcionarios municipales compartieron la reunión en la dependencia municipal con las chicas menores de edad. En el expediente también se menciona la presencia de cocaína sobre la mesa. Subrayado supo que esa noche había por lo menos cuatro menores, una de las cuales se fue antes junto a la encargada municipal en el automóvil de De Los Santos. El resultado de las actuaciones judiciales que culminaron sobre la una de la madrugada llegó rápidamente a otras esferas. Conocido el fallo judicial, se produjeron varias comunicaciones telefónicas entre Montevideo y Paisandú. En el Ministerio Público y Fiscal existe preocupación al más alto nivel. Además, por sus connotaciones e implicancias, el Ministerio del Interior podría ordenar una investigación en el correr de las próximas horas con el propósito de aclarar el procedimiento realizado. Desde Paisandú, con la cámara de Mariano Fagundes, informó Daniel Rojas. Gracias por ver el video.